Muy buenas tardes, estamos en el consultorio del Dr. Alejandro C. Gebre dándoles un entrenamiento a todos los pacientes y seguidores que están interesados en iniciar un tratamiento con el Dr. Alejandro C. Gebre comprarlo y de esta manera tener una curación total y definitiva y todavía tienen la duda de cómo agregar al Dr. Alejandro C. Gebre en el WhatsApp en primera instancia tenemos que irnos al ícono que significa contacto que está en la parte inferior de su WhatsApp es esta figura, ahí le das un clic luego acá hay una opción que se llama nuevo contacto, que es la figura de una persona con el símbolo más le das otro clic, luego donde aparece el nombre vas a agregar Dr. Alejandro C. Gebre, Colombia aquí vas a colocar en primera instancia el número más luego el número 57 el número 300 390 6262 luego vamos a agregar el correo electrónico para los que estén interesados en escribirle también al Dr. Alejandro C. Gebre directamente Alejandro C. Gebre arroba gmail.com en solo tres pasos puedes estar en contacto con el Dr. nosotros recibimos llamadas por WhatsApp le recordamos el número es más 57 300 390 6262 el Dr. Alejandro C. Gebre de esta manera se comunica con el mundo entero posteriormente aparece el número y aquí te aparece el contacto directamente enviar mensaje y puedes entrar a conversar con el Dr. Te esperamos